Ahora, la información en un minuto. Esto debes tomar en cuenta cuando compres luces para el árbol de Navidad. Revisa que las series de luces que se instalen en árboles sin nacimientos cumplan con la norma oficial mexicana en seguridad o podrían darse cortos circuitos e incendios, advirtió la Comisión Federal de Electricidad. Para el secretario de Gobierno Gustavo Rosario Torres, la clave para combatir con mayor eficacia la delincuencia y recuperar la tranquilidad del Estado, se requieren acompañamiento de la ciudadanía a las estrategias de seguridad, la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social, las que están en proceso de ejecución. Derecho a vientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, viven un calvario bajo los intensos rayos del sol. Para obtener una cita con un especialista, actualmente les asignan fecha para que los atienda un especialista hasta el 2017. Factores como el alza internacional del combustible y la meta de ingresos, por ese concepto establecerán distintos precios para la gasolina a lo largo del país, los cuales podrían subir entre 17 y 22% a partir del 1 de enero. Ahora, la innovación en un minuto.